Música Ok, empezamos aquí con las noticias de Notice Son las 4 o 5 de la tarde y esperamos que les guste Empezamos contigo Yareli Guerrero Salva, te informo que en esta misma avenida hay mucho tráfico Ya que hubo un choque Amigo, amigo, que menos de choque que hubo No, pues que muy mal porque el señor que iba conduciendo Iba borracho y pues hirió a los demás Bueno, ya se han llevado a la grúa, a los carros y a los autistas En otras noticias nos han informado que el Banco Banamex Ubicado entre las calles Fidel Velazquez y Barragán Ha sido asaltado, vean estas imágenes A ver, dame todo, abrazo Ya, 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 ya Bueno, y seguimos con el reporte de clima con nuestra compañera Kenia Carranco Muchas gracias arquitecto Lenin Benavides El pronóstico de esta semana será el siguiente El lunes estará nublado con una mínima de 18 y una máxima de 25 El martes lloverá por la noche, la mínima será de 13 y la máxima de 20 El miércoles estará un poco soleado, la máxima será de 42 y la mínima de 35 El jueves habrá una pequeña tormenta, la mínima será de 15 y la máxima de 18 Y por el viernes la mínima será de 0, de 0 grados y la máxima de 3 grados Continuamos con el arquitecto Bueno, y seguimos con la sección de deportes con Brian y Nicanor Gracias arquitecto Buenas tardes, yo soy Brian Y yo Nicanor Y venimos a platicarles sobre el juego que se llevó a cabo el sábado en Cancún En el que hubo un marcador de 5 a 3 De las estrellas latinoamericanas contra las estrellas de México En él destacó la participación de Leonel Messi y Lucas Lobos entre otros Y él les va a decir otra noticia Yo les voy a decir que Mancilla, el refuerzo de Tigres, se fue a Atlas a entrenar y este runes va a ser presentado para ya estar a jugar en la Néstor En otras noticias, se está llevando a cabo la Eurocopa y ganó Portugal 2 a 1 hace un minuto Gracias Continuamos con las noticias Vamos a los espectáculos con nuestra compañera de Subcal Gracias, Ana Yara Hoy en los espectáculos les presentamos que Justin Bieber arrasó con su disco Beliat con llenar las casillas de todos los Zaharis con casi 500 fans El cantante en días anteriores lo pasaron de golpear un paparazzi por decirle cosas a su novia Selena El cantante lo habían sentenciado por casi 6 meses en prisión pero ya nada más estuvo 3 días ya que pagaron la fianza Ok, empezamos aquí con las noticias de Noticé Son las 4 o 5 de la tarde y esperamos que les guste Empezamos contigo Yareli Guerrero Lo puedo cortar a mi mamá Yareli Barra Yareli Barra Ay, pues te vas a poner palo otra vez Mira, te voy a decir los nombres ¿Cómo estás? Ya Mejor vamos a seguir afuera Para que se entienda yo voy a decirle hola Dieguito Mira, se puede salir usted de eso Así, así, así No, si usted es Eh, yo voy a pensar así Hola, jaja, yo tengo papá Es que primero parados y luego que nos vean todos enteros y luego ya que nos vamos a sentar Eh, pues traigo chorno Pues cambian tu pantalón Empez ¿Qué onda? Vato Buenas tardes tengan todos ustedes y muy buenas tardes tengan tú a... Salva y állame, salva y állame A ver Gracias, arquitecto El pronóstico de esta semana será El lunes estaremos nublados Muchas gracias, arquitecto Vengan, miren Esta semana Eh, no, otra vez Muchas gracias, Hermaya Ahora en los espectáculos les informamos que el cantante Justin Bieber arrasó con su disco Belén con casi llenar todos los ajaris con 500 fans El cantante en días anteriores lo acusaron de golpear a un paparazzi que insultó a Zenona Gómez, su novia ¿A quién? Esa es la indica Es que dijo, insultó a Zenona Gómez, su novia Gracias, arquitecto Nosotros somos Brian y Nicanor Estamos, la verdad, que nos estamos invitando a los espectadores de Peña Nieto ¿En Brasil? Vamos a empezar a darle por los señales de Peña Nieto Este, lo que son de negocios particulares En esta ocasión es quita, no sé Pero lo principal ahorita estamos con Peña Nieto Ah, ok, muchas gracias No, 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 no ¡Suscríbete al canal!